Los enemigos que me rodean Me acechan y me persiguen Todos quedarán vencidos Por el carro de Israel Los enemigos que me rodean Me acechan y me persiguen Todos quedarán vencidos Por el carro de Israel Carro de Israel Y su gente ni a caballo El nanto los ha quedado Para partir el Jordán Carro de Israel Y su gente ni a caballo El nanto los ha quedado Para partir el Jordán Cuando paso por los linares Me acuerdo de mis hermanos Porque ellos han orado Por la paz de Cerredín Cuando paso por los linares Me acuerdo de mis hermanos Porque ellos han orado Por la paz de Cerredín El día de la iglesia y liceo No saben lo que han pedido Será que si me mirares El manto te quedará El día de la iglesia y liceo No saben lo que han pedido Será que si me mirarás El manto te quedará Carro de Israel Y su gente ni a caballo El manto los ha quedado Para partir el Jordán Para partir el Jordán Carro de Israel Y su gente ni a caballo El manto los ha quedado Para partir el Jordán Yo aquí me quedo De aquí ya no me muevo Porque pronto viene el carro Y nos lleva a la reina Yo aquí me quedo De aquí ya no me muevo Porque pronto viene el carro Y nos lleva a la reina Carro de Israel Y su gente ni a caballo El manto los ha quedado Para partir el Jordán Carro de Israel Y su gente ni a caballo El manto los ha quedado Para partir el Jordán Y su gente ni a caballo Ese hombre que cambió mi vida Ese hombre fue Jesús de Nazaret Me dio vida cuando estaba muerto Me dio su mano Me dio su mano y me levantó Él cambió mi triste vida Me dio paz, me dio amor y me dio luz Él cambió mi triste vida Me dio paz, me dio amor y me dio luz Ese hombre que cambió mi vida También puede cambiar tu ser También puede cambiar tu ser Ven a Él Ven a Él No sigas pecando Él cambió mi triste vida Y serás muy feliz Y serás muy feliz Y serás muy feliz junto a Él Él cambió mi triste vida Me dio paz, me dio amor y me dio luz Él cambió mi triste vida Él cambió mi triste vida Me dio paz, me dio amor y me dio luz Él cambió mi triste vida